Pues nada compañeros, aquí continuamos. Si nos encontramos, ¿con quién nos encontramos ahora? Con Javi de Texturas. Javi de Texturas, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en este stand? Pues nada, aquí podéis encontrar todo tipo de regalos, cositas para guardar. Tenemos de todo para guardar espardeñas, bandas, mantillas, gigakames, de todo. Todo lo que queráis guardar, aquí lo podéis guardar. Y nada, toallas, o sea, productos muy originales dentro del mundo de las fallas, con un diseño exclusivo que es el nuestro. Y nada, esto es lo que más atriunfa este año. Todas las niñas quieren el cojín de lentejuelas. Vamos, en cuestión de almacenaje lo tenéis al completo. Y veo más cositas. Cuéntame un poquito más, aparte de toallas y el producto estrella, que ya me has dicho que es el almohadón, ¿qué más tenéis? Tenemos también cositas para bebés, por ejemplo, los chupeteros, los pebuquitos, que son un producto nuevo también que hemos sacado ahora. Mochilas, camisetas, no sé, es que hacemos de todo. Hasta spinners falleros, o sea... Vamos. Lo que se nos ocurre lo intentamos lanzar. Exacto. No podéis pegarlo, ¿no? Y cuéntame, ¿cuánto tiempo lleváis en las ferias? En las ferias, pues yo creo que esta será nuestra cuarta o quinta, no lo sé, ya pierdo dos años haciendo el cartel, que el cartel es diseño nuestro, o sea que contentísimos. Muy bien. Y fuera de la feria, ¿dónde podemos encontraros? Pues estamos en la Carrera Fuentes San Luis, número 18. Tenemos allí la tienda física y luego en el Facebook, texturas con dos T's, ahí nos podéis encontrar. Vamos, que redes sociales en todas partes. Exacto. Instagram, Facebook y dentro de nada inauguraremos la página web, la tienda online. Muy bien, está eso. Pues nada, cariño, que vaya bien la feria y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Venga, compañeros, continuamos. Hasta ahora.